El relitario de Morelia Regresa Rancho la misión Los bárbaros Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero Este domingo 30 de abril Con nueve retos Dieciséis bárbaros Hues de jinetes de puchatalla Hidio de la Catalina Cirolense Dirección Bandido de Macuerna Besa, soñador y travieso de Morelia Gringo de Ticumán Cuero de la Tenencia Moreno Con Calabandota de Guanajuato Y banda Chilalcachapa Los primeros mil boletos, cien pesitos Niños gratis Con tu boleto participas En la rifa de regalos para los niños